miren señores les voy a mostrar estas personas que se acaban de bajar llevan un chamaquito como de 4 o 5 años para su vez y les voy a hacer este vídeo para los conductores nuevos ella como siempre digo no los que ya son gallos jugados pues ya hay paz en el vídeo no son de la raza india estos departamentos que ustedes van a mirar aquí están caminando del campamento de microsoft y microsoft emplea muchos inmigrantes de la india de china de corea de méxico de todo y los y se entran a vivir cerca de donde trabajan y aquí suele que pasa que encuentran muchas personas de la india bueno la cultura de la india es casi igual que la mexicana voy a decir que la ignorancia o que nos vale madre todo no llevan un chamaquito de 5 años sin silla ese niño todavía requerido tener silla si ustedes choferes nuevos quieren exigirle una silla lo pueden hacer yo la verdad ya ni se las pido porque es siempre lo mismo lo mismo lo mismo me enfado de pelear con ellos y la verdad yo no puedo no puedo corregir a personas ya adultas de 40 50 años no y yo no les puedo decir cómo tienen que cómo tienen que cómo tienen que ahí están van a rentar departamento cómo tienen que hacer o educar educarse ellos mismos se suben el chamaquito va aquí quiere quería agarrar mis juguetes que yo traigo ahí mi carro mi chango mi pollo en mi mono esos juguetitos me lo regaló mi nena no entonces va peleando porque los quiere aquí va gritando nada nada la señora ya a la derecha el hombre atrás de mí bien amarraditos ellos y con cinturón y el chamaquito brincando aquí o sea es su hijo ustedes si quieren nieguen el servicio lo pueden hacer yo no les negue el servicio porque iban dos millas de distancia en una carretera muy claro las accidentes pasan donde sea no tiene que ser autopista no tiene que ser un freeway highway nada me frustra porque ojalá que un día no les pase algo y tengan que aprender de la peor manera ustedes son nuevos pidan una silla la silla la pueden pedir hasta las 8 9 10 años si ustedes quieren llevarlos llévenlos no hay una multa para nosotros lo único que pasa que que si puede pasar un accidente el niño va a salir volando pero que cree ellos son los tutores del papá no yo yo soy el chofer yo no tengo el poder y más cuando ellos son mis pasajeros creo que no hay una ley corríganme si estoy en error yo sé que muchos van a decir es tu culpa no lo andes haciendo yo sé que es mi culpa como lo voy a repetir a veces me me vale madre no porque es es navegar con una cultura cuídense mucho les dejo el vídeo niños sin silla este pueden llegar al servicio si quieren o al menos que se pongan el cinturón cuídense mucho dios me lo bendiga compárrala chau chau